Yeah, 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 this is the remix, Katy Kane Dirty Money Only Un involucre cuando me llaman me preparo pues la noche está cayendo y en el medio la madrugada yo en el estudio ella se tira corriendo Tú y yo lo tengo, eso no en ella quiere Ella quiere cuarto y yo lo tengo Voy a poner la ondina en el apartamento Pa' que trabaje la nada así mantenerme contento A este booty sabe, dale movimiento, que recuerdo y yo lo tengo La toy slow mo, después violento Soy reggaetonero mami, yo nunca te miento Me folla tu amiga y ni siquiera lo siento Me quiere trapear y yo te voy a dejar Quiero ver como el dinero me lo vas a desgastar Esa puta jura que me quiere de verdad Pero es del dinero lo que quiere en realidad Como involucre cuando me llaman Me preparo pues la noche está cayendo Y en el medio es la madrugada Yo en el estudio, ella se tira corriendo Quiere cual, tú y yo lo tengo, eso no en ella Quiere cual, tú y yo lo tengo, eso no en ella Quiere, yo lo tengo, eso no en ella Quiere whisky, 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 placa, placa, placa Quiere por tu boca, te gusta abusar Sé que me va a chapear Porque tú me gustas, viene, escúchame rapear Coño, tú me gustas Un tro de haters, están diciendo que le meto happy Pero ella me dice que soy el mejor So, entonces tengo que creerle Siempre escucha todas mis canciones Nunca me da ni un complain Agarra el micro, me tiro un coro y par de versos You don't say Nessie guys have a money Me encantan esos melones, tetones Y esos nalgones No sé cómo te pones los pantalones Siempre me tiras de noche porque sabes que el día loco, joder, pa' josear El novio está de vacaciones, pa' Miami se aprovecha y le tira daddy Yo, yo, me deleito en esa chapa Toda la noche ya se escapa Le doy con el maja papa Zanahoria pa' mi playboy bunny Si no en eso, I'm with my homies getting money Ya tú sabes, un involucre Y en el medio, en madrugada Quiere cual, tú y yo lo tengo, eso no es de ella quiere Quiere cual, tú y yo lo tengo, eso no es de ella quiere Yo lo tengo, eso no es de ella quiere Wiki, 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 placa, 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 placa Y por tu boca, te gusta abusar Sé que me vas a chapear Porque tú me gustas, viene escúchame rapear Jo, ya, 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 ya Coño, tú me gustas This is the remix von Kba Kane Coño, tú me gustas 30 Money Only Coño, tú me gustas Galopo nega, tú me gustan,72 Coño, tú me gusta Coño, tú me gusta Coño, tú me gusta